Vamos al plateo, lo que dicen en el plateo en las cocinas, que es simplemente ponerlo en un plato. Sí, porque es que usamos palabras así, pero el significado es ponerlo en un plato. Por aquí, en estos lugares, yo en el pasado he encontrado boas, tanto subiendo como debajo de esta plataforma del agua. Yo veo como unos rotitos perfectamente cuadrados en todas las paredes alrededor, ¿cuál era el propósito de eso? Porque mucha gente me dice eso, por ahí van las escopetas que yo iba, no, no. No, porque esto no es un castillo, esto no es una fortipita. Tú sabes de las tradiciones. El calor de mis montañas, las luces de mi ciudad, los adoquines de mi alma, las manos que quieren sembrar. Un artesano en el pueblo que su trabajo nos trae, un cuatro que entre sus cuerdas nos cuenta una historia real. Y que mi bandera se sienta con toda la fuerza del mar, eso es Puerto Riqueñísimo. Puerto Riqueñísimo, Puerto Riqueñísimo. Somos boricuas de pura cepa, somos gente de tradición. Puerto Riqueñísimo, Puerto Riqueñísimo. En un lugar de gran importancia histórica, para 1725 nació y cobró vida el pueblo de Isabela. Al igual que ocurrió en otros municipios, habitantes del pueblo de Aguada comienzan a desplazarse a un poblado denominado San Antonio de Padua de la Tuna, en el cual construyeron una ermita para celebrar los dogmas religiosos de la iglesia católica. Luego, el pueblo de Isabela fue formalmente fundado en 1819, donde se ubica la iglesia actual. Señores, hoy tengo el honor de compartir con esta joven historiadora, porque ya tú eres historiadora, maestra, de mucha gente, Sandra Viral, que ha dedicado su vida a estudiar gran parte de lo que sucede aquí en esta ermita, que se conoce como la ermita de la tuna, ¿verdad? San Antonio de Padua en la tuna. En la tuna. En el poblado de la tuna. Ese es el barrio aquí donde estamos ahora mismo. Exacto. Y entiendo que esta es una de las ermitas más antiguas, de las que se conoce alrededor de toda la isla. O sea, esto tiene una importancia histórica muy grande y por eso ustedes se han dedicado a preservar todo lo que han encontrado aquí. Me gustaría que nos presentaras un poquito dónde estamos parados nosotros ahora mismo y qué es este sitio tan hermoso que estamos aquí. Bueno, estoy encantada de que nos visiten. Este es un sitio histórico muy importante en el área norte de la isla, es como la tercera o la cuarta en edad. Tenemos data de que la misma data, su fundación, no de la ermita, del poblado de la tuna, en 1733. La ermita es importantísima ya que es el único vestigio que nos queda de lo que fue el pueblo original de la tuna. Que como te dije, inicia en el 1733, pero en el 1818, por razones obvias de economía y de transportación, deciden mudarse a la Isabela. Tenemos los enterramientos que fueron descubiertos cuando se hicieron las excavaciones para apoyar y reforzar las paredes. Aparecieron unos enterramientos, se detuvo la preservación y dedicamos todos los esfuerzos a la arqueología y la antropología de esos que están todavía, la mayor parte de ellos enterrados aquí. Nuestros antepasados, que como poco a poco fuimos encontrando, eran criollos, porque ya eran la mezcla. Ya estaban mezcladitos. Ya había mezcla de español, taíno o indígena y africano. Que aquí, esas tres razas, pues, lo tenemos comprobado. Se pudieron desenterrar trece y también la arqueología nos pudo comprobar, hablando de la ermita, que esta era la segunda. La primera, encontramos las bases, cuando estábamos en los soterrados, pues, encontramos las bases de lo que fue la primera ermita. La primera estaba construida, igual que esta, ¿verdad?, en el mismo material, cal y canto, con sillares soportando las esquinas. Encontramos las bases de las pilastras, que eran las columnas, ¿verdad?, que aguantaban un techo a dos aguas, con vestidos y restos que hemos encontrado de tejas. O sea, que la primera sí estuvo techada, la primera sí se terminó. Esta, lamentablemente, no se terminó porque se mudaron. Según tu conocimiento, yo veo como unos rotitos perfectamente cuadrados en todas las paredes alrededor. ¿Eso era para...? ¿Cuál era el propósito de eso? Ok, mucha gente me dice, eso, por ahí iban a dar la escopeta que yo iba... No, porque esto no es un castillo, esto no es una fortipeta. Tú, pero, la gente, tú sabes, era tradición. No, eran los andamios. Aquí, tú sabes que se usan los andamios para construir un piso y otro piso, otro piso. Ellos ponían esas maderas, transversales, y ponían las tablas, ¿verdad? Terminaban esa primera fase y entonces quitaban y seguían para arriba y así. Sucesivamente, le llamaban tapias. A cada parte de esa pared le llamaban tapias. O sea, si ves aquí, tenemos la más alta, que se conserva, que era de cuatro. ¿Ves? Una, dos, tres y cuatro tapias. Esa era la más alta. Y verás que la forma indica como que iba a haber algo así. Que iba a dar la inclinación al techo. Sandra, yo quiero que nos expliques un poquito de la fundación, porque tú no estás sola en este esfuerzo. Hay un grupo de jóvenes y de damas y caballeros que te acompañan en esta jornada. Tú me dices que están acá desde los ochenta y pico. Bueno, yo empecé con el proyecto en el ochenta y uno, dado que yo me encontraba buscando la genealogía de mi familia en el Archivo Histórico de Puerto Rico y conocí a esta persona, la profesora Colón, que estaba en su décima estría. Su director era... Casi nada. El padre Fernando Picó era su profesor y él había dicho que estudiara Isabela, averigué yo en ese entonces, que estudiara Isabela porque era el pueblo que más información inédita, tenía. Yo la conocí, hicimos muy buena amistad y ella hizo una tesis que se pasó con sobresaliente sobre mi pueblo. El libro se llama, que vino a ser un libro en el ochenta y ocho, y en el ochenta y nueve ya no quedaba uno, historia de Isabela y su desarrollo urbano, mil siete cincuenta a mil ochocientos cincuenta. En el ochenta y ocho, para poder desarrollar esto, un grupito de loquitos como yo, se reúnen al proyecto. Estaba el doctor Juan Bautista Lisiaga, la profesora Olga Mendoza, estaban mis padres, mami y papi, que en paz descanse, y estas serviduras. Eso fuimos los cinco que le dimos impulso a lo que es hoy la Corporación Maudamaca. Pero ven acá, ¿la gente puede venir hasta aquí y visitar? ¿Esto es un centro de visitantes también? Claro que sí, claro que sí. Para visita necesitamos que nos contacten antes, porque no hay personal. Aquí somos voluntarios, todos estos años y hasta el día de hoy somos voluntarios. Y queremos que la gente nos visite, pero nos tienen que llamar o nos tienen que escribir con anticipación, para que uno de los voluntarios, que muchos trabajan y tienen que sacar su día, que tenga un día y pueda atenderlos, que con mucho gusto y sobre todo si son escuelas, dejamos lo que estamos haciendo y nos venimos porque queremos educar. Eso es lo más que nos interesa a nosotros, educar en la historia, en la microhistoria de este poblado, de esta iglesia. Sandra, te quiero agradecer este ratito que has sacado para compartir con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos termina, ¿verdad? Es tan cortito. Aquí a las órdenes, estamos para eso, para educar. Así que la microhistoria, los que gusten venir y conocer más de ellas, a la orden. Claro que sí. Seguimos con puertorriqueñísimo, amigos.